Es que alguno se ha acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Eso no se hace removiendo tumba ni removiendo huesos ni tirándose la cabeza. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Un partido que no se dedica a crearle problemas a la gente, ni a generar debates ridículos, como este que se ha organizado para ver qué es lo que ha pasado en España hace 70 años.